¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un nuevo video. Este video trata sobre el nuevo Final Boss. Gila y Jericho. Que acaba de llegar en conjunto con la colaboración de ReZero. Este video trata de pasar el Final Boss solo con el modo Asalto. O llamado también el Patas de Puello. Bueno gente, para aquellos que quizás quieren solamente farmearlo y pasarlo en automático. Lo pueden hacer con el modo Asalto. Como ustedes ya saben, ahora hay un nuevo método de cómo aumentar los puntajes y el porcentaje de probabilidad para que te salga más puntaje acumulado al final de cada partida. Por ejemplo, tú tienes que clickear solamente en 3. 3 de esas 4 opciones. Yo voy a ir sin comida, ya que voy a ir con el modo Asalto. Voy sin comida. No voy a utilizar a Celtis. Rapida, excepto asociaciones. Como asociación si lo puedes llevar a Celtis. Pero no lo voy a llevar yo. Supera el escenario en un máximo de 7 turnos. Se suma 20%. Y supera sin usar movimiento definitivo. Se suma 15%. Pero yo sí voy a utilizar el movimiento definitivo. Así que solo seleccionaremos estos 3. Y vamos a pasar el final boss solo con el modo Asalto. Ok, veamos cómo nos irá. Me falta resistencia. Y quién lo decidió, si tengo. Ahora sí, vamos. Gente, no se olviden. No se olviden de apoyarme. Dejen su respectivo like. Y si no es mucha molestia, suscríbanse. Si este video les parece entretenido. A ver. Al comienzo no me sale muy buena rank. El problema acá es Gila. Ya que Gila te va a quitar los buffos. Con ese ataque cancela y te quita los buffos. Pero al momento que cancela, también me buffea. No hay problema con el patas de pollo. Vamos a curarnos con este ataque en área. Nos curamos. Muy bien, nos curamos. Nos suma 83k. Pucha, hubiera sido mejor que salga otra carta de estas. Pero bueno. No hay problema igual. El problema es sacar Gila. Vamos a... No hay problema, el problema es... De contrario. Tenemos que matar a esta Gila. Vale lugar. A ver, que esta no será. Vamos, vamos. Uy, me faltó un poco. Un poco más de daño. O sacar crítico. Bien, se juntan las cartas. Ya voy a tener la ulti. No creo que me baje tanto. Porque estoy buffado. Ya otra vez me quita los buffos. Pero igual. Voy buffándome. Ataca la perico. Me va buffando. Me cancela. Pero igual me buffo. Vamos a... Sacar del camino a la Gila. Como pueden ver, se puede pasar facilísimo con... Con el modo de asalto. Te cura. ¿Qué te curas? Vamos a atacar con una carta nivel 3. Ojalá sea suficiente. No, no fue suficiente. Otra vez estas cartas. Quiero un ataque en el 5 de el target. Y quiero borrar la ulti para la siguiente fase. Para la siguiente fase a ver si es que puedo deletearlos de una. A ver qué turno vamos. Turno 5. Tengo que pasarla en esta fase y en la siguiente matarlos con la ulti. Ok, sigo buffándome. Voy con esta carta. Y lo mandamos al lobby. A Jericho. Estamos en el turno 6. Tenemos que pasar lo máximo en el turno 7. No se olviden de eso. Metimos. Esto. Y hay. Este. También hay una misión donde te dice que si debes matar a los enemigos. Que tengan más del 70% de vida. Ojalá mueran con este ataque. No, no murieron. Y a pesar de que le saqué crítico. Pero al menos hicimos la misión de los 150k de daño. Y obviamente modo asalto se sigue buffando. Y mientras le ataquen. Más se buffa. Esa es la perdición de estos personajes porque acaba de morir. A perico. Quizás mueren los dos, ¿eh? Casi. Casi mueren los dos. Ok. Espero que no tenga la habilidad de cancelar. Creo que no. Esta águila no tiene esa habilidad. Esta águila es más support. Pero no importa. Lo mandamos al lobby. 246k de daño. Y así, gente. Vas a pasar fácilmente este Final Boss. O el modo asalto. Lo puedes complementar. Obviamente. Mira. Saqué 2000 puntos. Lo puedes complementar. Los personajes de. De demonios. Por ejemplo. Lo voy a utilizar yo en estos momentos. Quizás me va mejor. Y lo llevo con. Y lo llevo con Drole, por ejemplo. A ver. ¿Dónde está Drole? Vamos a equiparlo. Aquí ya está. Este es el equipo. El equipo meta. No. No quiero skins. Yo quiero equipamiento. Vamos a equiparlo full defensa. Ese es el equipamiento de mi Diana Verde. La chiquita. También llevo a Meláscula. A Meláscula le voy a dar full vida. Y Celdris. Celdris no importa. Aunque sí. Vamos a equipar a Celdris también. A ver. A Celdris le voy a dar esto. Celdris le voy a dar esto. Y. Se lleve con Sariel. Sariel para que saque más crítico. O también lo puedes llevar con cualquier personaje que tenga bastante dupes. Y vamos así. Ya. Los mismos. Vamos a seleccionar lo mismo. Y vamos a tratar de sacar más puntaje. Ahora vamos a confirmar si se puede sacar a ver un mínimo de 3k de puntos. He sacado actualmente tengo 5.000 y algo. 5.500 puntos. Y ya más tarde le voy a subir la guía. A ver si. Si les va a ver si les va a gustar. Si es que tienen esos personajes también lo van a poder pasar. Porque ojo va a ser una guía de solo sacar puntos. A ver. ¿Qué hacemos? Ahí está. Ahí la tenemos que matarla. Y vamos a atacar así. Para que tú puedas sacar más puntaje con estos final boss. Debes siempre. Quitar orbes. También les voy a traer guías. Free to play. Para que saque puntaje. Puntaje con guías free to play. Muy bien. Ahí ataca la Jericho. Cancena en la postura de mi drole. Pero el modo asalto se va bufando obviamente. Se aprovecha de eso. Y vamos a cargar la ulti. Y también los vamos a matar a todos. Si es que no muere esta perico. La vamos a petrificar. Muy bien. Ahí mandamos al lobby. Petrificamos para que no ataque. Porque no quiero que le siga bajando vida al drole. Uy. No sabía que no se podía petrificar. En fin. Igual ya murió. Muere con este ataque. Pero también vamos a... Hacer el down. Y vamos a soltar cartas. 210k. Ahí pasamos la misión de 150k de daño. Te suman puntos. Me sumaron 30 me parece. Y llegamos a la fase final. Omitimos esto. A ver. Uy. Se canceló todo. ¿Qué turno vamos? Vamos a turno 4. Ok. Podemos hacer el down para ver cuántos buffos nos pueden dar estos personajes. Tenemos que esperar que nos buffen para poder hacer más daño. Con eso quitamos vida. Ok. Cargamos doble ultis. Esperamos que nos buffe. Uno. Dos. Tres. Esperamos que no muera drole. Cuatro buffos. O son cinco creo en total. No. Cuatro buffos. Está bien. Cuatro buffos. Ahora sí vamos a soltar la volte. Una volte de modo asalto. Una volte de drole. Y si queda vivo alguien. Este. La volte de. Me las culo na. Veamos. Suficiente. 500k. La misión. Hay una misión donde te dice que pases los 400k de daño. Como asalto hicimos 540k de daño. Super easy. 51. 2.687 puntos. Y eso va a ser todo amigos. Espero que les haya gustado esta guía. Este video. De un poco de entretenimiento. Para que ustedes. Se enteren de que este final boss es super easy. Que pueden pasar con boss asalto solo. O con el equipo. Depende de ustedes. Si tienen este equipo. No es necesario. Tenerlo maxeado. Puedes tener a doble al nivel 60. O 65. Lo mismo con estos tres personajes. A quien sí lo debes tener maxeado. Es al pata de pollo. Nivel 80. Suficiente. Pero debes tenerle con equipamiento UR. Y nada más amigos. Equipalo ataque y defensa. O ataque y daño crítico. Y nada más gente. Nos vemos hasta la próxima guía. Me estaré subiendo guías seguidas. Y no se olviden de. Apoyarme dejando su like. Y suscribiéndose. Chao. Chao.